Hola que tal yo soy la Moogre y bienvenidos otra vez a Travesía al Triunfo Veis lo que pone ahí en la pantalla, pone combate por puntos doble Vamos a probar combates dobles hoy, no se porque, tenía ganas de echar unos combates dobles Entonces tengo aquí a mi equipo de dobles, es un equipo bastante parecido al que usaba en X e Y Y echaba muchos combates dobles en X e Y, creo que se me dan bastante mejor que combates Eh, singulares Eh, más o menos se basa en Charizard O sea, Mega Charizard y Eh, reventando ahí Con Sol Eh, tenemos a Trevenant que funciona muy bien en el Sol por su habilidad cosecha Que se recupera la valla cada turno y es casi imposible de matar Eh, que más tenemos aquí, Klefki que siempre funciona muy bien en dobles Eh, es un Klefki de doble, de pantallas Mmmmm Eh, que más Greninja físico con, ah, con rocas Y con, ah, cinta, cinta focus, ¿es? ¿Es la cinta focus? Creo que es la cinta focus Que se llama Lo que te deja con un PS Y Silveon con brillo mágico, ¿es? ¿Es brillo mágico? Parece que ese ataque se llama brillo mágico Y con restos Eh, ¿qué más tenemos? Y tenemos ahí, ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese Pokémon? Le veis ahí, el primero No, no me está viniendo la cabeza Explode Vamos a Explode Con Con La cinta Elegida Con pañuelo elegido Pañuelo elegido Vamos a empezar A ver Qué podemos hacer En este combate O en estos Este par de combates Más o menos Estoy viendo mi equipo Charizard Y Explode Cumplen más o menos La misma función Que es Sweeper especial Bueno, veamos Veamos lo que tiene En el otro equipo Y ya iremos juzgando Vale Ajá Ajá Vale Yo soy Tú que voy a traer Desde luego voy a traer Ese Rotom No tengo mucho Para Arrestar a Rotom Tengo a Trevenen Para Rotom ¿Qué más? Seguramente sea Mega Kangaskhan Porque ¿Por qué tener un Kangaskhan Si no es Mega? Ajá No tienen por qué traer No tienen por qué traer A su Silvion Y viendo que yo tengo A Silvion No va a traer A Garchomp Entonces creo que Podemos esperar Rotom Y Y No puedo pensar En nombres de Pokémon Rotom y Kangaskhan Para empezar Entonces Yo voy a traer A Clefky Y Voy Clefky Trevenan Trevenan Yo creo Luego voy a traer A Charizard Ahí de fondo Y No creo que Traiga a Garchomp Por lo que Voy a llevar Greninja Sí Vale De acuerdo Creo que Eso estará bien Vamos allá Cuando quieras ¿Eh? ¿Juego? Cuando quieras Ahí Vale Esto es mi Conjicante Que saca Bueno Yo saco Trevenan Clefky Ah Sí que trajo El Garchomp Fíjate No pasa nada No pasa nada Mi Clefky Lleva beso dulce Me parece Entonces Vamos a empezar ¿Con qué empezamos? No puedo paralizar A ninguno de los dos Así que Pantalla algo Pantalla luz O reflejo Tenemos un físico Vamos a usar reflejo Yo creo Sí reflejo Ah reflejar Y Ah tengo fuego fatuo Voy a quemarle Vale Esto es lo que voy a hacer Voy a usar Pantalla luz Y fuego fatuo Ahí está Vamos a quemar Ese Garchomp Dejarle Más o menos inútil Avalancha Clefky lo evita Trevenan Oh En serio Todos los hacks Oh Así que los dos Quemando ahí Vale Intercambiando quemaduras Vaya suerte Que he tenido Evadiendo Oh Vaya ciruela Interesante 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 Desde luego Pues sabes que Vamos a reflejar Y vamos a Usarlo otra vez No tenía nada de fuego Ni nada que Absorbiera Eh Una quemadura Entonces Vale Están retirando A él Y sacan A Ajá Vale Un reflejo Avalancha El reflejo Debería protegerles Bastante bien Un crítico Además Y me rompe El globo De helio Ajá Pero creo que Si hubiera Si iba a usar Terremoto Lo hubiera hecho Ya La valla Haciendo lo que Hacen las vallas Muy bien Muy bien Y Ah No No tiene Beso Drenaje O beso Lo que fuera Este Clefki Será otro Clefki Que tengo Que tiene eso Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a Paralizar A ti Te paralizamos Eh Y Drenadoras También a ti Si Porque ya no me preocupa Demasiado El Garchomp Ya que está quemado Oh Protegiendo Muy bien jugado Señor Muy bien jugado Vale Ahí está Ahí está El terremoto De acuerdo No pasa nada Pues ahora Sabes lo que vamos a hacer Vamos a usar Juego sucio Y Ahora si que Trenadoras Porque si no Es que no aguanto Treveran Tiene que empezar A La vida No es No es muy eficaz Bozarrón Eso si que ha Dolido Drenadoras No me acuerdo Lo que va primero Si drenadoras O quemadura Bien Es drenadoras Drenadoras Va primero Vale Bien Excelente Así me gusta Treveran No creo que No creo que le queda mucha vida A Treveran Ah Pero La valla Viene la valla Excelente Excelente Así me gusta Vale Vamos a Paralizarte A ti Y Vamos a empezar A usar Hasta drenaje Que va a ser neutro A este Garchomp Quiero quitar a este Garchomp De en medio Para poder sacar a Charizard Porque sabiendo Que tiene rocas Es un peligro Tener a Charizard Aguanta Treveran Por favor Bien Ah Si me gusta Eso no ha hecho nada Uff No ha hecho Y la piel tosca Me hace más De lo que me he curado Genial Vale Así no le voy a coger Solo tendré que esperar A que se queme Hasta matarse No me está gustando Esto La pantalla Luz Ha agotado O no Me da a mi Que se ha agotado Pero igualmente Voy a morir Debería usar otro No Voy a quemar Voy a quemarle Y vamos a drenar A este Garchomp Porque parece ser La única forma De que Nos vamos a hacer con él Avalancha Adiós a Klevki Oh no Ah Ahora si Oh caen los dos Oh que pena No pasa nada No pasa nada Ahora muy importante Saber cual va a ir En que lugar Porque están puestas Las drenadoras Quiero que las drenadoras Vayan para Charizard Yo creo O quizás para Greninja Creo que sería mejor Para Greninja La verdad Porque Greninja Le cuesta un poco más Sobrevivir Entonces Vamos a hacer eso Muy bien Vamos a Mega Evolucionar Y Onda Ignea Sé que Sé que Sé que lo iba a resistir El Garchomp Pero creo que Aún así Puedo hacer bastante Porque parece que tenía Eh Vamos a usar una avalancha Parece que tenía EVs en defensa Y no es Defensa especial Entonces Vamos a hacer esto Por favor Ves primero Y destruye A ese Garchomp Sé que no Sé que no es Pañuelo Sé que no tiene Pañuelo Por favor Reninja usa Avalancha Vamos No Adiós Aguanta Aguanta Por el reflejo Por el reflejo Bien Así me gusta Y sigue sin caer Ese Garchomp Pero que le dan De comer Que le dan De comer A ese Garchomp Por Dios Menos mal Menos mal Menos mal Que estaba quemado Y tenía el reflejo Fuera No sé si el reflejo Sigue en funcionamiento Nada No me han avisado O si me han avisado No me he enterado Tendré que prestar Más atención Sé que dura 5 turnos Pero no estuve contando Los turnos Lo tendré que hacer Para la próxima vez Vale Ahora Esto podría ser Un problema Rayo solar A ti Porque Agua Y eléctrico Y vamos a Puño incremento A ti A ver si podemos Hacer algo Así La mega evolución ¿A quién vas a hacer Sorpresa? Es la gran pregunta Bien 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 Justo lo que quería Justo lo que quería Rayo solar Y Pumba Cae Vale Es nuestro Ya es nuestro No hay manera De que sobreviva Onda certera Y puño incremento Colpe bajo ¿A cuál? A ti Charizard está fuera Pues a lo mejor Esto podría Incluso llegar A ser un problema Tipo lucha Bien Vale Puño incremento Es Uy puño incremento Uy Se me ha caído La pitáctil Bueno lo cojo luego Vale Otro puño incremento ¿Le podría matar? No lo sé Es que no lo sé No La pregunta es ¿Puedo sobrevivir Un Un golpe bajo? La única forma De que iba a sobrevivir Un golpe bajo Sería Se usase Ida vuelta O puño incremento Lucha resiste Oscuro ¿Verdad? Esperemos que sí Tope bajo Sí Sí Mátalo 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 Por favor Por favor Oh 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 No Oh no Oh no Oh no Oh no No sé No hay nada Que puedo hacer No puedo hacer nada Y da vuelta Has ganado Has ganado Oh Pero qué buen combate Pero qué buen combate Tengo que coger el lápiz Aquí Aquí está Oh Se fue la señal Perdón Bueno He perdido Pero creo que ha sido Bastante buen combate No No os podéis quejar Entonces No No lo quiero guardar Pero vamos a echar nosotros Por lo menos una más A ver si tarda igual que esta Porque está tardado Sí La caja de combate Aceptar desafío A ver si alguien Encuentra algo Oh Mira Puedo cambiar la música No sé cuáles son El 8 A ver A ver A ver que es buena ¿Cuál os gusta a vosotros? Decídmelo en los comentarios Y es la que Pondré Ace de California Estados Unidos Saludos Ace ¿Eres Ace Ventura? Vale Uh Un escadrille Eso no se ve mucho Terrakion Otro Charizard Vale Yo le veo empezando con Charizard La verdad Entonces Yo voy a empezar con Greninja Y creo que no voy a llevar Charizard esta vez Voy a ir Greninja Explode Un Clefki Creo que Clefki Podría ser bastante útil aquí Voy a ir Greninja Clefki Y vamos a traer a Explode Y Trevenen O quizás Silveon Vamos a traer a Silveon Vale Vamos a hacer esto A ver que pasa Si él está trayendo un Charizard No lo tengo por qué traer Yo Muy bien Ace quiere combatir conmigo Saca Charizard Terrakion Charizard Terrakion Sabía que iba a empezar con Charizard Me alegro de no haber traído Charizard yo por ese Terrakion Vale Vamos a hacer Avalancha Claramente Y creo que reflejo O quizás pantalla luz Para protegernos de Sí Pantalla luz Para protegernos del fuego del Charizard Si es que no llega a morirse Mierda Quizás tenía que haber usado reflejo Porque Charizard Porque Charizard Se morirá Se morirá ante las rocas Sí Ninguna sorpresa ahí La sequía de Charizard Pantalla luz Avalancha Aquí está Destrozamos a este Charizard Charizard fuera Greninja Greninja es genial Para dobles En serio Greninja físico Greninja físico Eh Más rocas ¿Por qué roca no resiste roca? Roca tendría que resistir roca En serio Aunque Parece que no han dado a Greninja He tenido suerte ahí Ahí sale Talonflame Pues sabes qué Más rocas Así se soluciona eso Y vamos a usar un reflejo Entonces No sé qué voy a hacer Para quitarme el Terracion Bueno Han traído a Silvion Es verdad Se lo cambia Ajá Ahí está Silvion Se lo ha pensado dos veces El tío Vale Son Dos turnos de De Pantalla luz Uhhh Adiós Greninja Dos turnos de pantalla luz Un turno de reflejo La defensa Ha bajado Ahora Ahora Puedo usar una cascada Terracion Iba a ser muy eficaz Vamos a hacer eso Eh Onda Trueno a Simeon Me 1700 Tienen nada No 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 ¡Otra vez! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡El tío me la está jugando ahora! ¡Hazte con él! ¡Oh! ¡Por qué poquito! ¡Aguanta, Klevki! ¡Bien! Renin ya está claro que cae. Eso estaba muy claro. Sí. Ahora, podemos sacar a Explode. Pero Explode iba a ser poco epicaz contra el Terrakion. Aunque tengo Surf. ¡Tengo Surf! ¡Tengo Surf! Esto sí que no se lo va a esperar. Van tres turnos. Esto va a ser el cuarto turno de eso. Entonces, un buen Surf ahí. Y una onda, trueno, aterración. Por si acaso sobrevive. ¡Uh! ¡Se protege! ¡Muy bien! Muy bien jugado, señor. Está aquí intentando subirse a la velocidad. Ahí llega este Surf. ¡Esperaba aquí y era bastante más! ¡Ja, ja, ja! ¿Vuelves o qué? Vale. Vale, ya ha vuelto. Perdón. Pues estoy enganchado a Surf. No puedo usar otra cosa. Pero puedo usar juego sucio al Talon Flime esta vez. Y es lo que voy a hacer. Aguanta. No sé yo si voy a ganar esta. Bueno, por lo menos Talon Flime está paralizado. Puedo usar juego sucio. ¡Oh! Y quito un buen cacho porque es crítico. Ah, con restos. Ya veo. La pantalla luz se le ha quitado. Esta vez lo vi. Pero ahora mismo no es momento de usar pantalla luz igualmente. Porque no hay más que atacantes físicos fuera. Entonces. Puedo usar brillo mágico. Que es lo que... Ah, era este que tenía peso dulce. Eso me equivocaba. Sí, juego sucio. Talon Flime. Por si acaso sobrevive o... Si pasa cualquier cosa. Pájaro osado. Ay, aguantando. Así me gusta. Y terremoto. Aguanta Silvion. Silvion aguanta. Like a boss. Brillo mágico. Caen los dos. Por favor. Que caigan los dos. ¡Sí! Bien. Ya solo queda uno. Estamos ahí uno contra uno. Los restos curan a mi Silvion. Y es su Silvion lo que toca. Esto podría ser un problema. Esto podría ser un problema. Esto podría ser mucho problema. Bola Sombra. Beso drenaje. Beso drenaje, yo creo. Tengo que curarme. Vamos a usar un beso drenaje. A ver si tenemos un poco de suerte. Bozarrón. Que no mate, por favor. Mata. Bueno. Hemos echado dos combates. Hemos perdido dos combates. Voy a tener que mirar muy al fondo este equipo. Por favor. Darme consejos vosotros. De lo que debería cambiar. Porque aparentemente este equipo no funciona. O he hecho algo mal. Decidmelo en los comentarios, por favor. Os lo agradecería mogollón. Recuerda, yo soy la mugre. Y si queréis ver más de esto. Podéis pillar en ese botón de mugre. Taros para volveros unos mugrientos hoy mismo. Hasta entonces. Yo soy la mugre. Adiós.